Ángel del Campo fue el primero en hacer una lectura astronómica de las Meninas. También apuntó a que esta obra maestra escondía un secreto astrológico, algo aún más profundo y oculto. Me han comentado, Vicente, que Diego Velázquez se convirtió en los últimos momentos de su vida en una especie de astrólogo discreto o secreto. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, tú ya sabes, Javier, que cuando muere Velázquez en sus habitaciones del Alcázar se encuentran una sorpresa extraordinaria y es que al hacer balance de los libros que él poseía en su biblioteca particular descubren que, siendo un pintor, siendo pintor de la corte, siendo aposentador real, hay muchos más libros de astrología y de cosmología que de pintura. Esto yo creo que es bastante indicativo, además de la cantidad de telescopios que tenía también con los que observaba frecuentemente el cielo. Es verdad, los llamaban anteojos de larga vista en ese inventario que se hizo cuando se entra en su, se inspecciona a su habitación en el Alcázar de Madrid. Una de las cosas que descubre Ángel del Campo francés es que la disposición de los personajes principales de esta pintura imitan a la perfección una constelación que se veía desde los cielos de Madrid en aquel tiempo, en el siglo XVII, y que tenía como eje central una estrella llamada Margarita, como Margarita es el nombre de la hija de Felipe IV que aparece en esta pintura. Es cierto que Ángel del Campo descubre que uniendo las cabezas o los corazones de Velázquez, Sarmiento, Margarita, Velasco y José Nieto, el aposentador de la reina, resulta que se forma la constelación de la corona boreal. No iba a ser casual, entre otras cosas, porque Margarita, el personaje central, es ni más ni menos que el mismo nombre que tiene la estrella central, la estrella principal de esta constelación, de la corona boreal. Llegados a este punto, podría parecer que el personaje principal del cuadro de las Meninas es Margarita, y sin embargo, Ángel del Campo hizo un descubrimiento fascinante que apuntaba en otra dirección. Es un descubrimiento que tiene que ver con esa ventana de la derecha de la imagen, una ventana que deja pasar una luz, un tipo de luz muy particular, que solamente se produce una vez al año en el Alcázar de Madrid, que es el escenario antiguo de este cuadro. Determinó que la iluminación de la habitación correspondía al 23 de diciembre de 1656, a las 5 de la tarde. Esa fecha, curiosamente, era la del cumpleaños de un personaje que aparece de modo evanescente en la pintura, pero que, a todas luces, es fundamental. La reina Mariana de Austria, que se refleja en el espejo. Yo creo que sí, Javier, que como tantas veces, lo que parece que no se ve es lo más importante o lo más significativo, y esto es un juego de espejos, un juego de doble sentido, de doble significado, como la mayor parte de la obra de Velázquez, del Geminiano Velázquez, y precisamente esto que está en un segundo plano, que está más discreto, que está así como difuminado, probablemente sea una de las claves. Pues, Mariana de Austria tenía 22 años, el rey ya era un anciano, la princesa estaba destinada al hijo de Felipe IV, era la heredera al trono, la futura reina con su descendiente, pero tuvo la mala fortuna ese periodo histórico de que Felipe IV perdiera al príncipe Baltasar Carlos en 1646 y que tuviera que casarse con la que iba a ser su nuera para ver si engendraban un vástago que heredara la corona de España. Evidentemente esto es una pintura talismática, una pintura que trasciende lo que es la pintura en sí con un mensaje o con una invocación a los astros. Se pretende, está claro, el momento tan difícil que vivía la corona con ese problema de descendencia y con ese problema de jugarse la continuidad y evidentemente lo que parece que Velázquez está invocando aquí es la ayuda de los astros para que esa corona pueda continuar. Si lo vemos desde esa perspectiva, que se pinte ese cuadro con esa corona boreal, con esa constelación que de alguna manera parece la cuna del espejo del fondo, parece que está protegiéndolo, quizá es verdad que nos enfrentamos a un talismán. De alguna manera, esta disposición de los personajes de las Meninas sería una especie de elemento mágico protector para que esa pareja del fondo diera una nueva sangre al gobierno de España. Pero además también era un momento muy especial para la historia de la astrología. Cualquier cosa que se quisiera mostrar de la astrología, que evidentemente los poderosos la seguían utilizando, tenían que esconderla. ¿Y hay algún otro vestigio o pista astrológica en esta obra maestra de Velázquez? Ángel del Campo hizo otro descubrimiento muy interesante que quizá es más difícil de sustentar, es más hipotético, está más dudoso, pero sí, él descubre que hay un signo del Zodíaco muy importante que refleja el signo de Capricornio. Precisamente tú has hablado de la reina, que era Capricornio. Pues precisamente el signo del Zodíaco, según Ángel del Campo, está dibujado aquí y si quieres lo vemos ahora. ¿Ves, Javier? Ahí está la constelación de Capricornio que hace esta figura. Se dibuja así y además arriba remataría con el círculo que envuelve el cuadro de los reyes. Será la casualidad, vamos a llamar, aunque ya sabes que no existen, de que la única persona Capricornio que hay en este cuadro es precisamente la reina. Ahora comprendo la función protectora, talismánica, sobre la pareja real de la que toda España esperaba que diera un heredero, pero qué casualidad también, el heredero que sale de esa unión matrimonial es Carlos II, el hechizado. El hechizado, parece que tenga una conexión con no haber respetado esta magia talismánica, una magia que encerraba esta pintura y que tenía un motivo muy concreto, invocar esa protección de los astros. Con la magia no se juega. Sin duda.